Hola, soy Antonio García Pastor, director de operaciones del Grupo Avanza. Hoy me encuentro en la feria Go Mobility en Irún, que es un punto de referencia sobre la innovación en el transporte y la movilidad del futuro, transporte sostenible. El Grupo Avanza, desde hace unos cuantos años, venimos apostando en la innovación como solución para las ciudades, para los ciudadanos, la solución, transporte público sostenible y descarbonización del mismo, para lograr que cumpliendo todos los objetivos de movilidad, no tengamos un problema con las emisiones. El País Vasco es un punto de referencia en movilidad, venimos trabajando con Tecnalia, un vehículo autónomo desde hace ya unos cuantos años, y también con empresas ubicadas en el País Vasco, como es el Grupo Irizar, por ejemplo. Entonces, simplemente comentar que esta feria, ahora después del periodo de pandemia, para nosotros supone una oportunidad de retomar contactos con proveedores, con empresas, con autoridades y municipios, y desde luego Avanza seguirá apostando por este futuro, por la movilidad sostenible, por la innovación como clave para dar respuestas a los ciudadanos y a la sociedad del futuro, que para eso estamos trabajando. Muchas gracias. Gracias. Gracias.